buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos vamos a hablar de el tato si es que el tato hablaba en exclusiva para ana rosa lo hacía través de pepe del real y hablaba de su romance con isabel pantoja según el tato que sabemos que era pues una persona la cual despidieron de un plumazo encantora cuando se enteraron que en este caso podía tener algún tipo de idilio con isabel pantoja al salir a la luz este supuesto idilio se desvelaron los delitos que él había tenido y fue despedido de forma inmediata por agustín en este caso pues para intentar borrarlo un poco del mapa han pasado ya dos años de eso y ahora el tato ha podido hablar y lo ha hecho a través de pepe del real para el programa de ana rosa ha dicho que guarda muy buenos recuerdos de isabel pantoja porque se portó muy bien con él sin embargo dice que no puede decir lo mismo de sus hermanos tanto de juan como de agustín en cambio ha dicho que de su hijo de quico rivera prefiere mantenerse al margen porque le parece que es un buen chaval y espere que y espera que algún día ambos se arreglen el tato ha contado que agustín hace y deshace encantora lo que le da la gana además ha dicho que no solamente maneja los hilos de cantora sino que lo hace a la espalda de isabel y que tiene el mando de todo tanto es así que ha dicho que puede garantizar que hay muchísimas cosas que agustín pantoja hace sin que se entere isabel ha dicho que hace allí lo que le da la real gana además incluso dice que a veces había hecho cosas y que le había dicho que no se enterase isabel el tato ha llegado a contar que en una relación una discusión que tuvo en este caso con juan pantoja isabel tomó cartas en el asunto y a quien echó de allí fue directamente a su hermano dijo que si sobraba a alguien era él pero eso es por el que el tato dice que tiene muy buena relación con isabel que tiene muy buenos recuerdos de ella pero sabe que no es lo mismo sobre agustín no ha dudado en echar más leña al fuego con el tema de agustín ha dicho que eres la persona que allí siempre está mandando siempre está decidiendo todo y por supuesto ha dicho que hacen muchísimas cosas a escondidas de isabel imaginamos que toda esta información también le llegará isabel no sabemos hasta qué punto se la podrá creer o no ya que sabemos que isabel está pues muy cegada también con su hermano hasta tal punto que no tiene relación con sus hijos y con sus nietos por lo tanto si no ha hecho caso a sus hijos pues tampoco pensamos que le dé mucha credibilidad a estas afirmaciones y nosotros como ya sabéis aquí en sony chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa